Música Se termina el año pero en el ICE seguimos proyectando. Profe, ¿cómo está? ¿Todo bien? ¿Cómo estás Nico? Buenos días. Bienvenidos al Instituto de Ciencias y Empresariales una vez más. Exacto. Bueno, le contamos a la gente, estamos por comenzar. Bueno, nuevos cursados, el ICE no se detiene. Sí, totalmente. El 3 de noviembre inicia el nuevo cursado, el último ya del año. Así que esperamos a todos los interesados que se acerquen, así fueron parte del ICE. Podemos iniciar las clases en noviembre, el año no está perdido. El año no está perdido, como te decía, están abiertas las inscripciones. El 3 de noviembre arranca el nuevo cursado. Así que los esperamos a todos a que se contacten con los diversos medios del Instituto. Le contamos a la gente además que estamos con una campaña que lanzó el ICE hace muy poco de reserva de asiento para el próximo año. Exactamente. La reserva de asiento para el periodo lectivo 2021. Esto tiene un beneficio para los interesados. Diversas capacitaciones profesionales. Así que bueno, los esperamos. Y una de esas capacitaciones es la búsqueda de empleo, la inserción laboral y orientación vocacional. Que esto de orientación vocacional es muy importante tanto para los alumnos egresados del secundario del ICE como para todos aquellos alumnos que estén interesados en nuestras carreras de otras instituciones. Pueden seguir las carreras de nivel superior nuestras tecnicaturas, tanto presenciales como semipresenciales. Nuestras ofertas son administración de empresas presencial y semipresencial, recursos humanos presencial y semipresencial, gestión impositiva contable e higiene y seguridad en el trabajo. Exacto. Y obviamente se cursa todo a través de la plataforma que tiene el ICE. Así es. Tenemos más de 180 aulas virtuales en las cuales ahí se cursa todas nuestras propuestas académicas. Perfecto. Profe, para la gente que está viendo, ¿por dónde tienen que llegarse para conocer todo lo que tiene el ICE? Bien, para conocer toda nuestra oferta educativa pueden llegarse a San Martín 145. Van a ser atendidos por nuestros asesores comerciales y también por las diversas redes sociales que tenemos. La página oficial del ICE, www.iceweb.com.ar, también nos pueden llamar al 430-2480, interno 30 o 36, y los asesores comerciales les van a brindar toda la información. Perfecto. Profe, como siempre, un placer. Gracias, igualmente Nico. Gracias. Gracias.